¿Puedo enfriar? Esa es la afeitarla eléctrica No le prendes Pero hay que colocarla en el agua para evidenciar que aquí no se ve nada ¿Puedo ver nada? Ahí está Cuidado por debajo Tátalo No, pero uno de 180 que está con 300 ¿Eso está en el agua? No, no Fíjalo, le damos los... Síguelo, síguelo, síguelo Dale Fíjate Fíjate